Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Es un hecho que sucedió el año pasado, producto de la comisión del delito de robo calificado, en agravio del licenciado Roberto Palazuelos, una de sus propiedades en el municipio de Tepoztlán, y de alguna forma se pudo lograr la integración de la carpeta de investigación, y en su momento nos pudieron obsequiar el mandamiento judicial por parte del órgano jurisdiccional, y ya se dio cumplimiento. La detención se logró ayer, y propiamente el día de hoy vamos a tener la audiencia con el juez de control, a efecto de determinar la situación jurídica de los imputados. Son objetos de casa electrodomésticos, personales, y de alguna forma se advierte también que hubo violencia, en el momento en que hubo rompedura de cerraduras. Aprovecharon la noche para llevar a cabo la conducta, y obviamente interpretamos que la conducta es totalmente reprochable. La mecánica de los hechos demuestra que se fueron varias personas, entonces de alguna forma los indicios están plenamente determinados, y esperemos que el órgano jurisdiccional lo valore, y a efecto de emitir su resolución correspondiente. Es un robo calificado, puede ir a la pena hasta 20 años de prisión, en base a todos los elementos constitutivos de la acción penal. Roberto efectivamente está preocupado por lo que está pasando en Morelos, de alguna forma tiene varios años ya radicado aquí, viene de descanso, y está muy consciente de lo que está pasando, lo sufre hoy en día en causa propia, pero tiene confianza en las autoridades que de alguna forma le hagan justicia, y propiamente, bueno, él estará aquí emitiendo sus declaraciones correspondientes. Gustavo Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos, empieza ahora mismo, dándole click a estos videos.